Hola que tal bombones, bienvenidos una semana más a un video, en esta ocasión vamos a estar haciendo este corazón con globos largos Para hacer este corazón únicamente vamos a necesitar de globos largos como estos, vamos a utilizar 4 Vamos a dejar este aquí al lado, vamos a estar utilizando 4 globos largos con 2 colores, en este caso yo voy a hacerlo con blanco y con rosa Vamos a utilizar 2 rosas y 2 blancos, es muy fácil hacer este corazón, es muy rápido, ahorita van a ver Lo primero que vamos a estar realizando es que vamos a tomar de la boquilla nuestros globos y vamos a hacer una pequeña, una bolita Vamos a jalar la boquilla, no la soltamos y damos vuelta De esta manera se atora nuestra bola, vamos a hacer lo mismo con el otro color Vamos a atorar la bola también y cuando tenemos las dos bolas simplemente vamos a tomarlas y las vamos a entrelazar Y después los mismos globos nos van a estar marcando el sentido que vamos a tomar y simplemente los vamos a ir entrelazando Los mismos globos nos van a ir marcando Y cuando llegamos al final vamos a tomar una bolita Le vamos a hacer al otro globo una bolita también y las vamos a unir Y esta sería una mitad, si quieren pueden darle un poco lo que sería ya la forma del corazón Y vamos a hacer lo mismo con la otra mitad Cuando ya tenemos las dos partes, los cuatro globos armados vamos a tomar las partes de abajo Donde originalmente teníamos las boquillas Y colocamos las cuatro y las comimos Ya con esto tenemos juntos nuestros cuatro globos Y en la parte de arriba ahora vamos a unir las bolitas que colocamos también Igual tomamos las cuatro y también las vamos a unir En este caso únicamente ya tendríamos que darle la forma del corazón En este caso como pueden ver luego se cuesta un poco de trabajo que el globo tome la forma exacta que nosotros queremos Ya más o menos la tenemos Sin embargo a mi me gusta remarcar un poco más la forma para que quede mejor dibujado el corazón Y yo para lo que utilizo es como en este caso les mostraba el morado Pueden ver que está marcada la forma Y si ven aquí tengo el truco de este hilo transparente Entonces es muy fácil simplemente vamos a tomar un carrete de hilo transparente El más delgado que puedan encontrar Toman la parte superior donde están sus cuatro bolitas que hicieron Le hacen un amarre muy simple Y van a jalar Sus globos Aquí me gusta Y lo vamos a atorar En la parte de abajo Como pueden ver Ya nos marca mucho mejor la figura del corazón Y ya simplemente vamos a cortar el excedente de nuestro hilo Y ya está Tenemos este bonito corazón de globos Ya mucho mejor formado Que si nada más teníamos los globos Solos Sin nuestro hilo Aquí tenemos ya Una toma de los globos Solos Como nos estarían quedando Como pueden ver Casi no se aprecia ese detalle del hilo Por si ustedes los van a colocar en alguna pared o algo No tienen problema Por eso es transparente Es importante que sea transparente Para que lo puedan adornar Y no se esté notando que están utilizando un hilo para darle una mejor forma Muy bien bombones Pues este fue el video de esta semana Este fue un video súper fácil de cómo hacer estos bonitos corazones Con simplemente cuatro globos largos Espero les haya gustado Y lo puedan hacer Que tal les pareció el truco del hilo transparente Espero sus comentarios Nos vemos la siguiente semana con otro video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!